La República Bolivariana de Venezuela, liderada por Nicolás Maduro, definitivamente atraviesa uno de los peores momentos en la historia, pues la crisis por la que el país pasa parece empeorarse cada vez, y aún no se vislumbra su final. La situación en la escena internacional es tensa, crisis financiera y política en Venezuela, acompañadas de hostilidades con distintos países principalmente con Estados Unidos, y para muestra, el Grupo de Lima, el cual este viernes, respaldado por Estados Unidos, arremetió contra Nicolás Maduro. La República Bolivariana de Venezuela Maduro fue reelecto el pasado 20 de mayo en votaciones que muchos tildaron de fraude, e incluso Estados Unidos y la Unión Europea las desconocieron, pues enviste a Maduro con la capacidad de gobernar Venezuela hasta 2025. Primer párrafo del comunicado del Grupo de Lima sobre toma de protesta de Maduro, y DDHH en Venezuela, se explica por sí mismo, México no firmó. Pit.twitter.com barra tu 5sco 5y, Jorge Castañeda, arroba Jorge G.C.A. Estaneda, Januari 4, 2019 Por si la situación no fuera bastante tensa aún, con la toma de la presidencia de Brasil por parte de Jair Bolsonaro, cae como patada en el hígado a Nicolás Maduro, pues el país sudamericano se ha estado acercando bastante a Estados Unidos, lo que preocupa a Venezuela. Bolsonaro se reunió con Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, y para desgracia de Maduro, informó que ambos países, Brasil y Estados Unidos, dejaron de ser enemigos y sumarán fuerzas para luchar contra regímenes autoritarios como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. We sing newly sworn in Brazilian Presidente, arroba Jair Bolsonaro, warm congratulations from the people of the United States. Pit.twitter.com barra 9 1 T 8 0 BUPU, secretari Pompeo, arroba sec Pompeo, Januari 1, 2019 El pasado 12 de diciembre de 2018, el presidente de Venezuela dijo que Estados Unidos pretendía asesinarlo para instalar una dictadura en su país, y también afirmó que John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, estaba organizando un complote en su contra. Es tiempo de detener la locura injerencista, que desde el norte, pretende atentar contra la soberanía de la patria. No seremos víctimas del fascismo. El pueblo y la FANB, están preparados para detener las conspiraciones y mantener la paz de Venezuela. Pit.twitter.com barra V9 0 LICM 5 Ni, Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, December 12, 2018 El presidente de Venezuela hizo dicha declaración en el Palacio de Gobierno, en donde aseguró que posee información sobre un supuesto complot orquestado desde los Estados Unidos en él. Que están involucrados los gobiernos de Brasil y Colombia, ha sido asignado el señor John Bolton, nuevamente, como jefe del plan del complot para llenar de violencia a Venezuela y para buscar una intervención militar extranjera. Este domingo, Venezuela no perdió la costumbre de arremeter contra Estados Unidos y, ante la comunidad internacional, denunció acciones hostiles de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, tras el respaldo estadounidense a una polémica declaración por parte del Parlamento venezolano, controlado para la oposición, donde cataloga al presidente como «usurpador». Venezuela denuncia una vez más ante la comunidad internacional el intento del gobierno de Estados Unidos por consumar un golpe de Estado, al promover el desconocimiento de las instituciones legítimas y democráticas. Señaló un comunicado de la Cancillería, en el que acusa a voceros de la administración de Donald Trump de desatar acciones hostiles a partir de falsos supuestos. Según los medios consultados, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Robert Paladino, expresó de inmediato su apoyo a la Asamblea Nacional, a la cual definió como la única institución legítima en Venezuela. No conforme con pretender otorgar validez selectiva a las instituciones del poder público venezolano, Washington, también recurre al tutelaje de gobiernos subordinados de la región y les dicta órdenes para profundizar su asedio y bloqueo. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.